No sé si has visto los datos del barómetro del CIS en intención de voto, que Podemos se convierte en la tercera fuerza y la primera en voto directo. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que podrían ganar las elecciones? No he escuchado mucho del tema, pero no, yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Por qué? No sé, yo creo que la gente no está muy por la voz, no sé. ¿O sea que tú crees que ganarán el PP y el PSOE todavía? Sí. Hombre, si se presentan yo creo que sí, deberían. Están acabados y como no cambia la cosa, esto es un barco que se va a pique, literalmente. ¿O sea que va a seguir aumentando Podemos su fuerza? Yo creo que sí, debería, tenemos que cambiar un poco. Como no empezamos a cambiar el chip, esto se va a pique literalmente del todo. No, no, por Dios, no debe, no debe. No es que no crea, es que no debe. ¿Por qué? Pues a mí ese señor no me gusta, además, mira, por lo que se oye, viene de atrás de Venezuela y todo ese jaleo, no creo que a España le convenga una cosa así. ¿Y usted cree que el Partido Popular y el PSOE deberían de tener un poco de miedo respecto a su resultado? Yo creo que sí, porque la gente, yo creo que la gente va por eso, pero yo no soy partidaria. Pues yo tengo confianza en que no, pero por lo que dicen las encuestas, quizá esté un poco ahí arriba. ¿Crees que tienen que tener miedo el PP y el PSOE de cómo está aumentando? Yo creo que no, yo creo que esto, quizá la gente esté un poco desilusionada, pero yo creo que las cosas deben ir a su cauce, porque si no, bueno, tengo mis dudas con respecto a Podemos. Pues no lo sé, a día de hoy a lo mejor sí, cuando salgan las elecciones puede que no, no lo sé. ¿Y vosotros creéis que el PP y el PSOE deberían tener miedo por estos resultados? Yo creo que ya lo tienen, de hecho, así que yo creo que sí. Yo creo que no, que todavía hay mucho bipartidismo en España, es muy difícil. Puede llegar a tercera o cuarta potencia, yo creo, pero no como una rivalidad absoluta al PP y el PSOE, ni no. Pero eso puede hacer que se dobleguen o que entren en razón. No lo sé. ¿Cree que el Partido Popular y el PSOE tienen que tener miedo o no? No, miedo no, precaución. Sí, sí que puede. ¿Sí que puede? Sí, porque hemos llegado a un punto que la gente ya no confía ni en el PP ni en el PSOE. Entonces se ve Podemos como una nueva vía que a lo mejor realiza cambios. ¿Y tú crees que tienen que tener miedo tanto del PSOE como del PP? Hombre, si no lo hubieran hecho tan mal, no tendrían por qué tener miedo. Allí irás consecuencias de cada uno. Sí, hombre, se va poniendo más arriba, cada vez mejor. ¿Y usted cree que tiene que tener miedo el PP y el PSOE? Yo ya no quiero votar a ninguno. Ya la edad que tengo, y encima me están rebajando la pensión todos los días. O sea, que no confío en ninguno. Ninguno, todos son unos sinvergüenzas. Todos los que están allá arriba son unos sinvergüenzas. Oye, casi todos. No voy a decir todos, todos.